Nacimiento de Therodon Asicus en cautiverio. Se hicieron feos, entonces tuvimos que eliminarlos por seguridad. Voy a tratar de ayudar a esta gorda con un poquito con las pinzas y abriendo el espacio porque al parecer está ahí. Al parecer estaba atorada, no podía salir. Entonces le dejamos un poquito abierto para que pueda salir ella. Y voy a abrir un poquito los demás huevos. Esto es muy delicado porque podemos lastimar a las crías, entonces lo hacemos con el máximo cuidado. A este le voy a hacer un pequeño pinchecito aquí. Para ayudarla a salir. Ahí está. Ahora me apoyo un poquito con las pinzas. Para hacer el huequito un poquito más grande. Pero ahí lo voy a dejar así. Ahí se ve adentro la gorda. También le voy a ayudar un poquitín. Pero ahí lo voy a hacer. Así. Con eso es suficiente y ya puede salir. Hoy la vamos a dejar aquí con esta tapita, con unos hoyitos para que se pueda esconder adentro. Todavía está muy bebé, pero hay que dejarla y con esta platita térmica para ir regulando un poquito su temperatura, que no se caliente demasiado tampoco, porque es importante mantener una temperatura constante. Pero una buena temperatura, ni muy caliente ni muy fría. Y mañana vamos a bajar a revisar todos los demás, para ver cómo están. ¿Vale?